hola cómo están bienvenidos a tareas escolares continuamos con la serie república del perú y hoy veremos la independencia la fundación del perú y la guerra del pacífico la tragedia de la república del perú te invito a que te suscribas al canal es gratis y también que puedas activar la campana de notificaciones y nos des un grandioso like y escribas tus comentarios vamos a las preguntas y respuestas pregunta número uno para la organización política del gobierno del perú jose de san martín propuso una cuál de estas alternativas para ti es la correcta es la respuesta vamos a ver esa sí la respuesta y monarquía constitucional continuamos con la pregunta número dos el logro más importante del primer congreso constituyente del perú fue cuál de esas alternativas es para ti la correcta la respuesta es la letra piensa piensa esa esa es vamos de la letra de es la respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 3 el primer congreso peruano instalado en septiembre de 1822 tuvo como presidente provisional a siendo el primer presidente del perú cuál la respuesta es la letra es la letra de la letra de la respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 4 la sociedad patriótica fue convocada por san martín y monte agudo en 1822 para debatir sobre sobre qué cuestión cuál de esas opciones cuál de esas opciones cuál de esas opciones es la correcta la respuesta correcta es la letra esa esa sí b letra b la forma de gobierno siguiente pregunta pregunta número 5 el primer congreso constituyente entre 1822 y 1825 tuvo una marcada tendencia liberal republicana y parlamentaria parlamentaria las profesiones representadas fueron predominantemente las de cuál es la respuesta correcta letra b correcto respuesta b siguiente pregunta pregunta número 6 la entrevista de guayaquí entre josé de san martín y simón bolívar tuvo como consecuencia cuál fue la consecuencia cuál de esas alternativas para ti es la correctas alternativas para ti es la correcta lee bien elige y la respuesta correcta es la letra esa b letra b muy bien siguiente pregunta pregunta número 7 uno de los debates más importantes del congreso de 1822 a 1823 fue sobre sobre qué cuestión cuál de esas alternativas es para ti la correcta la respuesta correcta es la letra vamos a ver es así es la letra e la subordinación del poder ejecutivo al legislativo muy bien excelente siguiente pregunta pregunta número 8 los estados nacionales hispanoamericanos configuraron sus territorios mediante dos principios jurídicos el de utiposidetis y el de la libre determinación de los pueblos señaló usted la provincia que se acogió al segundo principio en lo que respecta al perú la respuesta correcta es la letra a jaén letra a respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 9 complete la siguiente frase a inicios del perú republicano jaén que pertenecía a la espacio por libre determinación decidió formar parte de espacio cuál es la alternativa correcta esa es la respuesta correcta esa es la respuesta correcta esa es la respuesta correcta la respuesta correcta es la letra a audiencia de quito perú muy bien siguiente pregunta pregunta número 10 el territorio de jaén se integró al perú luego de la independencia a través de para ti cuál es la alternativa correcta mira bien elige eso es la respuesta correcta es la letra a la respuesta correcta c respuesta c respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 11 se conoce con el nombre de motín de balconcillo a la acción por la cual ahí tienes ahí tienes las alternativas cuál es la alternativa correcta cuál es la alternativa correcta es la letra si en la letra c riba güero toma el poder político muy bien siguiente pregunta pregunta número 12 el establecimiento de puertos libres durante la confederación perú boliviana causó mayor perjuicio económico al puerto de antofagasta al puerto de antofagasta arica guayaquil valparaíso paita cuál es la respuesta correcta la respuesta correcta es la letra de letra de respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 13 la confederación perú boliviana proyecto de unificación encabezado por andrés de santa cruz tuvo como enemigo estratégico a quien cuál de esas opciones es la respuesta correcta mira y elige bien la respuesta correcta es la letra de letra de en la respuesta correcta excelente siguiente pregunta pregunta número 14 indique la medida que tomó la confederación peruano boliviana contra los propósitos chilenos de dominio en el pacífico cuál de esas opciones para ti es la correcta la respuesta correcta es la letra de letra de en la respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 15 indique el nombre del protector de la confederación perú boliviana agustín canana jose de la mar luis de orbegoso felipe santiago salaberry andrés de santa cruz cuál es la respuesta correcta es la letra de andrés santa cruz siguiente pregunta pregunta número 16 indique la alternativa que completa adecuadamente el enunciado siguiente un ejército organizado desde espacio destruyó la confederación peru boliviana dirigida por espacio cuál es la alternativa correcta la alternativa correcta es la letra de chile santa cruz respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 17 pregunta número 17 señale las afirmaciones correctas sobre la confederación peru boliviana tienes número 1 número 2 número 3 observa lee revisa bien y elige la alternativa correcta la respuesta correcta es la letra es así de letra de respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 18 18 uno de los principales promotores y protector de la confederación peru boliviana fue quien fue cual de esos nombres que están ahí en las 5 opciones mira bien y elige la respuesta correcta es la letra esa letra b andrés de santa cruz excelente siguiente pregunta pregunta número 19 9 señale en que región las comunidades campesinas se enfrentaron autónomamente contra el ejército invasor chileno en 1882 que es la alternativa abc de elige una de ellas para ti cual es la alternativa correcta en la letra b valle del mantaro siguiente pregunta pregunta número 20 pregunta número 20 ¿quienes fueron los presidentes del perú durante la guerra con chile? ahí tienes las alternativas según tú ¿cuál es la alternativa correcta? es la letra es la letra es la letra es la letra c iglesias piérola garcía calderón siguiente pregunta siguiente pregunta pregunta número 21 argentina no firmó el tratado defensivo entre perú y bolivia de 1873 por temor a una alianza entre chile y perú uruguay paraguay bolivia brasil ¿cuál de esas alternativas es la respuesta correcta? la respuesta correcta es la letra e brasil siguiente pregunta pregunta número 22 señale las afirmaciones correctas sobre la guerra del pacífico señale las afirmaciones correctas sobre la guerra del pacífico la respuesta correcta según las alternativas es la letra e letra e es la respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 23 el tratado de Ancón estipulaba un plebiscito en Tacna y Antofagasta, Tacna y Tarapacá, Antofagasta y Tarapacá, Arica y Tarapacá, Tacna y Arica ¿cuál es la respuesta correcta? la respuesta correcta es la letra e Tacna y Arica siguiente pregunta pregunta número 24 sobre la campaña de la breña elija la proposición correcta ahí tienes la alternativa A, B, C, D y E lee con tranquilidad y ahora elige ¿cuál de esas alternativas es la respuesta correcta? la respuesta correcta es la letra e letra e es la respuesta correcta siguiente pregunta 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 número 25 constituyeron la base del pequeño ejército con el que el general Andrés Avelino Cáceres desarrolló la campaña de la breña de lucha contra la invasión chilena ¿cuál de esas alternativas es la correcta? lee y analiza bien y ahora elige la respuesta correcta letra A letra A es la respuesta correcta siguiente pregunta siguiente pregunta pregunta número 26 indique cuál de las siguientes no es considerada una causa de la guerra con Chile mira bien y elige tu opción para ti ¿cuál es la opción correcta? la respuesta es la letra E letra E es la respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 27 a fines del siglo 19 muchos inmigrantes y sus hijos ya participaban activamente en la vida económica del país uno de ellos fue Carlos Fermín Fiscarral quien promovió la explotación del ¿cuál es la alternativa correcta? es la letra C el caucho letra C siguiente pregunta pregunta número 28 denunció al gobierno autoritario del mariscal Agustín Gamarra y concluyó su discurso con la frase yo debo acusar yo acuso ¿cuál de esos personajes fue el que dijo eso? la respuesta correcta la respuesta correcta es la letra A Francisco de Paula González Vigil respuesta correcta siguiente pregunta pregunta número 29 la primera revolución industrial la primera revolución industrial que se desarrolló en Inglaterra sobre la base de la energía a vapor impulsó las exportaciones peruanas de ¿cuál de esas? carbón, cobre, plata, petróleo, guano la respuesta correcta es la letra E el guano siguiente pregunta pregunta número 30 ¿durante qué gobierno se obtuvo el retorno de Tacna al seno de la patria? Manuel Pardo, Oscar R. Benavides, Augusto B. Leguía, José Pardo, Luis M. Sánchez Cerro ¿en qué gobierno fue? la respuesta correcta es la letra C Augusto B. Leguía siguiente pregunta pregunta número 31 el gobierno de Nicolás de Pirola da paso al fin del militarismo y al inicio de una nueva etapa de nuestra historia republicana dicho gobierno políticamente significó el predominio de ¿cuál de esas alternativas es la correcta? la respuesta es la letra D el grupo civilista letra D respuesta correcta si llegaste hasta aquí te pido que nos escribas en la cajita de comentarios y compartas el video además también puedes suscribirte al canal porque es completamente gratis así mismo puedes activar la campana de notificaciones para que sepas cada vez que sale un nuevo video también nos puedes ayudar dándole like al video y repito escribiendo tus comentarios y compartiendo el video muchas gracias por llegar hasta aquí de parte de tareas escolares deseo que te vaya bien en esta semana y nos vemos hasta el próximo video chau chau buen día chau 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 Gracias.